No. Dejá lo dicho. Tranquilo, tranquilo. Espera, tranquilo. Ya. Oscar. Oscar, tú lo retiras. Ya. ¿Con gancho? Sí, sí. Oscar, tú lo retiras. ¿Nos necesito retiro? Sí, por favor. Por favor, por favor. El argumento que se retire, por favor, ya. Ya, el argumento se retira, por favor, ya. a ver, las personas que están acá por favor Muy buenas noches, estamos aquí en la continuidad informativa con esta emisión especial del rescate de los mineros Hola Gerardo, buenas noches Buenas noches, nos toca contar, hacer la crónica de uno de los momentos más importantes de la noche el momento en el cual por primera vez una persona, un rescatista llamado Manuel González va a intentar usar esa cápsula para bajar al lugar a donde están los 33 mineros Es el momento más importante porque era el más esperado como saben, cerca de las 7 de la tarde del ministro de minería, Lawrence Goldborn, anunció que estaba retrasado este operativo, ellos habían calculado en un principio cerca de las 20 horas que comenzaba el rescate y finalmente 3 horas después está el primer rescatista de los 4 seleccionados ya preparado, ingresando a esta cápsula la Fénix, la 1 y la 2 que es lo que se van a utilizar en este rescate ya preparado para descender hacia los 624 metros de profundidad hay que destacar Gerardo que este primer rescatista Manuel González, un experto en el área va a ser el encargado de descender lentamente para informar el estado del ducto esto es muy importante es la primera utilización de la cápsula con el rescatista y en el descenso antes lo hizo dos veces primero a 65 metros de profundidad y luego ya completando el trayecto y esta es la primera vez que la cápsula lo hace con un rescatista con un humano que va a ir tomando nota del estado del ducto ahí es por la derecha arriba tienes que abrirla más hoy si, exactamente dale más, dale más, no más pañe si, por lo menos una vuelta pregúntale a Manolo si ya la usa ya y va ya, 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 ya oye ¿no se suponea que si a ti ya tenéis una llave para ahí? si, cada uno lo dejas de 14 ahí la patrón la 14 ¿ya? la patrón la patrón ¿ya? ¿ya? ¿esta? sí, tienes que borrar la boca así toma toma la patrón una piecha Comenzó el rescate ¿Quién es el primero de los mineros Que después de esta prueba Que va a ser el rescatista Va a salir otra vez Desde allí abajo hasta la superficie Florencio Ava, a los 31 años Hablaba esta tarde con su tío En pop, radio y me decía Que seguramente lo eligieron Porque es un tipo de mucho temple Es un tipo muy frío Y muy inteligente Que de ninguna manera Él hubiera elegido ser el primero Que de acuerdo a lo que habían hablado Y a lo que sabían de él Seguro quería dejar primero a otros compañeros Pero que por muchas razones Y la más importante, su temperamento Fue elegido como el primero De los mineros Que va a ser rescatado Es el capataz de la mina Es hermano de Renan Otro de los mineros atrapados Tiene la segunda jerarquía Después del jefe de turno Ahí abajo, en la mina Es difícil saber desde aquí A lo largo de los días Qué peso tiene Para los que están allí Tener esa jerarquía Y ahí está Ahí va a bajar el primer rescatista ¿Puedo hacer mi parte? Ya, hazlo, hazlo tú ¿Puedo hacer mi parte? Hazlo tú Oye, hazlo tú ¿Está allá? ¿Ya? ¿Puedo hacer un poquito? Ya ¿Puedo hacer un poquito? No quiero que no ¿Ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedate cómodo ahí? ¿Estás como sentado en los mineros? ¿Sí? ¿Ya? 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 ¿Qué es lo que está haciendo bien ahí? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Manolo? ¿Sí, sí? ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿Cómo puedes ver eso? ¿Y esa la hay encerro? ¿No? ¿No? ¿Sí, esa la cerro? ¿Trabajamos con esa nomás? ¿Ya? ¿Ya? ¿La luz estupenda? La cerro llegando y... ¿Ya? ¿Se cae en la playa, Manolo? ¿Como que está ahí en la playa? ¿Ya? ¿Ya? Espera, 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 espera ¿Te caes tú por ahí atrás en la playa, Manolo? Sí, 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 sí ¿Puedes hacer la playa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde está? Ah, bueno ¿Ya? ¿Y lo que está ahí no importa? ¿Puedes pisarle? Sí, sí, sí ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿No, no, 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 no ¿Ahí, bien? ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos saliendo todos, por favor? ¿Ya? ¿Vamos atrás, por favor, atrás? ¿Oscar? 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Te voy a dejar allá? ¿Fuera, fuera? ¿Fuera, fuera? ¿Ya? 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 Ya, Manuel, que te vaya muy bien Te esperamos luego Asegúrala, asegúrala, asegúrala la puerta ¿Ya? Tranquilo Que pasen los pestillos arriba y abajo ¿Pasaron? ¿Ya? 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 ¡Ya, Manolo! ¿Ya? Como que está ahí en la playa, compadre Tranquilo Está tiradito en la playa Quiero ver a la vuelta ¿Ya? ¿No ha quitado ahí, Oscar? ¿Cómo no? ¿Qué es el nombre del señor compadre? Manuel Los 45 y los 60 Vamos a bajar velocidad Para que me dé un buen Y me déjame a montar Ok Ya, ya, ya ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegó el momento, baja el primer rescatista La violencia Aplausos Venir Aplausos Atentó la 10 Sí Pedro Adelante Tío Cero 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 de 66 centímetros. Vamos a colocar la pateca, Manolo. ¡Mauro, no cierres nunca el plano! ¡Mauro, no cierres nunca el plano! ¡Mauro! ¡Otro poco, vamos! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, estamos muchachos! ¡Gracias por ver el video!